Ya estamos en la madriguera para afrontar la jornada 4 de la I-Liga por Fútbol Azteca. Mientras tanto vemos la llegada de Leandro González Pérez, el jugador de los Xolos. 28 años, defensor central y hoy estará en los controles del Xolag. El tema del clima porque la trompa valla que hace instantes estaba bastante, bastante densa. Aquí están los dos equipos, el Xolag y del otro lado los rojinegros del Atlas. Ahí está Cardona, Balanta y compañía. Cámara, enseñales. Es sin miedo al éxito, papi. Venga Torres, venga González Pérez, sin miedo al éxito. Piensen en su nena o piensen en su ex, dicen por ahí. Señoras y señores, todo está listo para que arranque el partido. Es el Atlas enfrentando al Tijuana. El atacante del conjunto rojinegro que perde la pelota y ahora Balanta en el apoyo con Zambetso. El toque de pelota en corto con Angulo. Se va liberando del medio campo, sigue avanzando el Xolaje. Edwin Cardona, apertura por izquierda con Lainez. Viene Mauro, gran jugada. Centro, Santa María en el fondo. Alcanza a sacar esa pelota. Todavía la posibilidad de remate. Gol. Es un té. Gol. Hay que poner a Cardona, sí o sí. Sí, cómo no, el centro por abajo y en el fondo espectacular esa pelota que ha alcanzado a sacar la Hood. Desde el fondo Santa María ahora sí en corto con Conti. Vaya que los centrales lo están sufriendo como también lo están sufriendo en los controles Torres. Vean el rostro de concentración, ni siquiera para Padea. Con los ojos pegados al televisor, avanza el Atlas, el disparo y en el fondo la Hood muy bien. Bien reaccionó el Atlas, ahí está Torres, sacudiendo a sus jugadores. Los tacos, aquí te remate por donde pasó esa pelota. Entre que nos está haciendo hambre de los tacos y el remate de cabeza. Tratando de encontrar ese gol del empate. Esta parece buena para el Atlas, tiene que ser de gol en el fondo. Balanta enorme, sin embargo perdió la dirección. Recubración a cargo del conjunto Roquinegro. El disparo de media distancia, pelota bien rechazada. Torres en el autocontrol. Torres la está haciendo como crack. Torres se puso 100 de calificación. Torres está siendo un jugador. Torres nunca en la vida real, algo así en el fondo. El portero contra el remate. Gol. Gol del Atlas a Cano, ahí va Araden. Lo hizo de manera impresionante. Ahora viene la respuesta por parte de Cholos, que me parece se ha relajado después del primer gol. En los controles, González Pires, la pelota en corto. Atención con esta posibilidad, Camilo, para Angulo. Esto parece interesante, Angulo la va a perder. Muy bien Santa María en el fondo, sacando el peligro. Sin embargo, se equivoca en la salida a Lainez. El disparo de Cardona. Gol. Gol. Oh, caray, el festejo. Casi se nos muere. El festejo del boliche. Resucita en la Cardona. Hey, te ante, te acerca lo que más te gusta. No toca a nadie. Torres le está haciendo maravilla. Se viene, atención, el gol. Qué barrido en el fondo. Maravilloso lo que hizo Loroña. Disfruta de la Liga MX con BBVA. Atención, el remate. Y adentro. Gol. Gol. Del Atlas. Rivera lo ha hecho. Vean el remate de cabeza. Loroña alcanza a sacar esa pelota y después en el toque con Camilo. Ahora viene Balanta. Balanta y ese toque especial y mágico que tiene. Pero si hablamos de toques mágicos, ¿qué me dicen? El de Edwin Cardona que acá nos hizo quedar mal. El trazo fue equivocado. Este Torre está, no puede ya manejar el Atlas. El primer equipo del Atlas, Torres. Que se haga a un lado Rafita Puente y que venga Torres. Esto es fuera de lugar. Esto es fuera de lugar. No me digan que es gol. Y la recuperación. Atención que viene Cholos con Bolaño. Está fresco. Muy bien. El Olo Reyes. ¿Se vendrá un cierre a lo Atlas? Puede ser, Belín. Puede ser. A esto le quedan 30 segundos. ¿Qué dicen ustedes? ¿A verá gol o no? Alguien se llevará al partido. Señora, sí, señores. Silba. Tazo. Empate a dos goles. Atlas. Dos el Cholos. Dos. Parece que ni a Torres ni a Leandro González les ha gustado del todo el resultado. Yo les voy a decir algo. Cholos tuvo para ganar. Tuvo también para ganar el Rojinegro. Los agitados.